Hoy les traigo una aventura muy especial que vivimos recientemente. Nos dirigimos al evento Open Day 2024 del Club RC Bicentenario, o mejor dicho, al nuevo Club RC Bicentenario. Fue un evento de aeromodelismo súper lindo, donde hubo mucha camaradería, hubo acción, peripecias y también aeronaves hechas completamente en casa. Pero no todo fue tan fácil. La lluvia amenazaba con... Sí, la lluvia amenazaba con llover y arruinar el evento. Además, nos perdimos en el camino, como si estuviéramos en el Serengeti en África. Prepárate para ver aviones radiocontrolados, helicópteros RC, entrevistas exclusivas y sí, algunos imprevistos emocionantes. ¡Vamos a ello! Primero recibí una invitación por parte de Sergio y Jaime, el presidente del club. Preparé mi Super Decathlon y el helicóptero Airwolf RC. Subimos todo el equipo al auto y junto a mi camarógrafo Max comenzamos el viaje. De pronto, el mal tiempo empeoró y la lluvia llegó. Con la fe de que la lluvia amainara, continuamos el viaje. Al fondo se veía cielo azul y eso me dio esperanza. Finalmente, la lluvia se retiró y llegó la felicidad. Hasta que... nos dimos cuenta que estábamos perdidos. Sí, perdidos. A pesar del mapa detallado y profesional que me enviaron desde el club. Bueno, entonces, se nos ocurre usar el dron para buscar la pista. Luego de volar unos minutos, la encontramos. Continuamos el viaje cruzando el Serenguiti. Y llegamos a la pista. Bajamos nuestras aeronaves y nos instalamos. Llegamos al club RC Bicentenario. Aquí está ya el carpa, están los aviones. Están volando y vamos a hablar con el organizador para presentarnos, ¿no? Para aventar al club. ¡Vamos! ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás? ¡Muchas, señorías! Él es el presidente del club con el que vamos a hablar en un ratito más. Al final era el presidente del club y autorizó que vinieramos, grabáramos y registráramos este hermoso evento de aeromovilismo. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Fantástico que hayan venido. Contento porque está resultando bien. Tuvimos buen tiempo. Tuvimos un poquito de miedo de la lluvia, pero se despejaron los cielos y aquí estamos. Con hartos amigos. Vino Karen, viene Rappel más adelante, los chicos independientes. Vino Huacar, güey, que son muy amigos nuestros. Así que contentos, contentos de lo que está pasando ahora. Con harto punch hemos logrado avanzar en la pista. Llevamos un par de meses con la directiva y los chicos han trabajado bastante. Vamos a seguir mejorándose. Pero era la idea de compartir con la gente, mostrarnos hacia afuera. Quien quiera llegar al club e inscribirse, está abierta las puertas. Quien quiera venir a visitarnos y conocer la pista y a ver si se hace un socio. Así que vengan, ahí les dejamos los datos, los dejamos en la descripción para que puedan contactar al club y puedan unirse. También está en la página web de Mediacontrol. Estamos acá con Sergio. Él me invitó a este magno evento. Está con su señora, con su esposa, con su polola. Todo. Ella es todo, porque además lo acompaña a todos lados, ¿cierto? A todos lados. Me acompaña, mira, me ayuda cuando voy a volar los aviones. Me viene conmigo al club los días domingo, los días sábados nos vamos a volar. Y por lo tanto lo estamos pasando muy bien. Además de todo, la presencia de ustedes. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Es muy importante tu canal. Oh, te pasaste. ¿Cómo se llama mi canal? Control. ¿Cómo se llama mi canal? Control. Control. Megacontrol. Amigos, este es el programa Megacontrol. Es que no me pillaste volando. Oye, les quería mostrar una cosita que les puede gustar los helicópteros. Veamos los helicópteros. Este es un club que tiene tres palas, de los cuales tiene un helicóptero adentro muy urbico. Escala 600. Escala 600. Bueno. Como siempre te veo en Youtube, ahora te tengo en vivo. Y su casa, cuando quieras vengan. Muchas gracias. Y siga disfrutando de este gran lindo evento. Muchas gracias por la invitación. El bicentenario, no se le olvide. Vimos aviones geniales, como un planeador espectacular, escala gigante, que surcó el cielo a unos 200 km por hora. Subió muy alto e hizo algunas acrobacias. Y por supuesto, un buen aterrizaje. También vimos helicópteros, ¿verdad? Y aeronaves radiocontroladas hechas a mano, desde cero. Las que resultaron en un rotundo éxito, para la sorpresa de todos. Volando súper bien. Me recordó mi viejo P-51, que hice hace años desde cero también, en Foam, el que volaba súper bien. Por supuesto, no podía faltar nuestro amigo, el famoso Marco Espardo. Un maestro en el vuelo acrobático A3D y Max. El evento también contó con la participación de Pablo Fernández, uno de los más expertos pilotos de helicópteros acrobáticos y drones de carrera de Chile. Estoy acá con el gran Pablo Fernández. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estáis? Mucho gusto. Mira, él es un gran helicópterista. Lo vieron volar recién. Increíble. Es una máquina. Mira, yo vuelo hace muchísimo tiempo helicópteros y dejé volar hace como 5 años helicópteros por los drones de carrera. Y me fui a algunos mundiales. Buenas. Y en Hawái y en Corea. Así que ahora hace poco, hace como 2 años, volví nuevamente con los helicópteros. De nuevo al helicóptero. ¿Estos kits los venden en tu tienda? Sí. ¿Tu tienda se llamaba? Storehelifim.com Storehelifim.com Buenísimo conocerte en persona, así que felicitaciones ahí también por tu canal. Muchas gracias. Y por tus helicópteros ahí, maravilloso. Si te estaba gustando el video, continúa por favor viéndolo porque vienen más sorpresas en este evento del Open Day RCA Bicentenario. Tuve la oportunidad de volar mi Airwolf junto a Jaime y su Eli Hughes 500, ambas aeronaves escala 600 con fuselaje de fibra vidri. Fue un vuelo emocionante. Voy a mostrarles cómo es la empanada chilena, amigos mexicanos, amigos de España, que nos ven un saludo. Esta es la empanada chilena. Es una muy rica. Esta es de masita. Adentro tiene carne, carne, cebolla y aliños. Aceituna. No sé cómo se llama en su país la aceituna. Es que viene del olivo, esa fruta. No sé cómo. Fruta, verdura. No sé si es fruta, verdura. Está muy buena. Está bien, está bien, está bien. ¿Quién inventó esta maravilla, por favor? Este lo inventé yo. Mira, este avión era de 70 centímetros y yo la agrandé y la hice como la arreglito en todas las uniones para que llegara perfecto. Y el resto es puro amor y Scotch. Tiene como 30 vuelos y como 15 caídas. Pero no todo fue color de rosas. Hubo situaciones. A la mitad de estos pesos y la tierra, vamos a investigar. ¿Tiene la cifra quedó? Como no tiene cifra, se abrió y era la cifra. Se está descendeando el avión. No sabemos por qué. ¿Qué está pasando? ¿Lleva un extintor? ¿La batería? Concha de tu mano. ¡Oh! 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 Andrés, ¿qué pasó? ¡5 segundos más! Y tenemos el asado listo. ¡El asado listo! ¡El asado listo! Bueno, la batería se reemplaza. No hay igual. ¡Ven abajo! ¡Uff! Se estaba quemando un avión al aterrizar. Estaba volando tan bien el avión de Andrés. Y falló la batería en cortocircuito. Las baterías de litio son bastante peligrosas porque entran en cortocircuito y se incendian. Así que, ¡ojo! ¡No notamos! Es un aprendizaje. ¡No notamos! ¡Ja, ja, ja! Y recuerden niños, no hagan esto en casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Háganlo igual, no! Unos segundos más y Andrés pierde por completo su avión porque se hubiera prendido menos más. Pero alcanzó a retirar la batería y alcanzó a salvar su avión. ¡Bien! Eso es lo importante. ¡Bien! 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 Pilotos y espectadores de todas las edades compartieron y disfrutaron un evento casi familiar. No mucha gente, pero con un clima muy amigable y cercano. Después de todo, es un club nuevo. Así que tienen un mérito de haber podido congregar tantas personas. Bueno, voy a experimentar con un avión combustión. Yo en general vuelo eléctrico. He volado combustión, pero muy poco. Así que vamos por ahora. Y creo que este es un avión que lo hicieron a Carlos Chiquillo. Es un diseño de ellos. Ya lo vimos volar. Vuela muy bien. Así que no me cabe duda que va a volar de nuevo. ¡Bien! Prometo no estrellarlo. Yo prometo no dejarte estrellarlo. ¡Muy bien! No se siente el despedido. 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 Acuencho todo el despedido. No va a... ¿Está ahí? Y ahí empiezo a subir. Es que me dijo que le diera de a poquito. No, sí. Avión modelo. QT10. Volando el QT10. Es un avión muy muy estable, amigos. Si querís bájale el acelerador. Déjalo planear. Y planea casi indefinidamente. Tengo 10 minutos pero he llegado a volar 16. ¡Wow! 16 así tranquilito. Sí. Depende mucho del tipo de vuelo que haga. Pero... Normalmente 10. Bueno. Vuela, voy a dar rápido. Oh, qué rico. ¿Te atorizaste tú o fui yo? Fuiste tú. No, fuiste tú. Fuiste tú, fuiste tú. No, fuiste tú, fuiste tú. Yo no toqué nada. No te puse los plazos más. Estamos aquí con Axel. Y Axel me ha permitido volar. Volamos juntos, digamos, el avión. Él podía tomar el control en cualquier minuto en caso de que yo cometiera un error. En todo caso, una vez espectacular. Muy rico este QT10. El kit es de Mega Kit RC. Sí. ¿Uno lo compra entero armado o viene para armar? Está en las dos modalidades. Las dos modalidades. Perfecto. ¿Viene combustión y eléctrico o solo combustión? Eh... Combustión, más que nada. ¿Piensan sacar un modelo eléctrico más adelante? Ahí está también un modelo eléctrico. O sea, a pedido igual se puede hacer eléctrico. Ah, ya. O sea, podríamos comprar el kit del avión sin motor. Sí. Y le ponemos nosotros algo eléctrico. Hoy está muy bonito. Muchas gracias por la experiencia. Me gustó mucho volar este avióncito. Gracias, Axel. Nos vemos. Chiquillos, sigan viendo Vea Control porque vienen más sorpresas. ¡Adiós! Teo viña. China es projecting un modelo eléctrico. Incluso se cerró el evento con agradecimientos, apoyo entre clubes, regalos de reconocimiento y un rico asado, y por qué no, unas cervezas. Estamos tomando Coca-Cola. No puedo creer, ¿por qué Coca-Cola? Es que yo soy deportista. Deportista. Ah, ya, ya. Estamos deportistas de elite. Agradecer a los chicos que han trabajado un montón. Juan Pablo, Bolsaro, Viro, Magali, que va a ser parte de los socios honorarios, que de verdad me han empleado bastante. De los más viejitos, como mi amigo Carlos, que también ha estado trabajando. Así que gracias al presidente por las buenas noticias que hemos estado. Y nos sentimos de verdad muy orgullosos de que el club, el Centenario, esté creciendo de nuevo como nosotros lo conocimos. Que no puede grado porque no puede grado. Dice el club no puede grado. No tiene locos dichos. que no puede grado en mi, niña, 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 niña. La actividad del deporte de hoy es un pretexto para juntarnos y hacerlo hoy. ¡Bravo! ¿Cómo estás acá? ¡Rica! Y así concluye nuestro día en el Open Day 2024. Sí, con aviones que tocaron el cielo y otros que tocaron el suelo. Sí, pero mal. Este evento también demostró ser un espectáculo de aeromodelismo, de pasión por el aeromodelismo y de resistencia. Gracias por acompañarme en esta aventura y si te gustó este video dale like, comparte, suscríbete, únete. Dale al botón gracias. Bien, y si te gustó este video de aeromodelismo y llegaste hasta acá hasta el final. Este video que está acá seguro te va a gustar. Velo porque está increíble, te va a encantar. ¿Te gusta el aeromodelismo? ¿Te gusta el hobby de RC? ¡Ve este video! ¡Vamos! Continúa en nuestro canal que lo pasarás muy bien. ¡Ve este video bueno! ¡Ve este video! ¿Está bueno? ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Gracias!